¿Qué es el parque? Bueno, el parque surge de un sueño, como todos los grandes emprendimientos, y a través de dos años de trabajo con dos sobrinos, iniciamos este sueño y se puso en marcha los primeros días de enero. Estamos aquí por una jornada muy especial, porque, obviamente, la discapacidad, no por tener experiencias ni familiares, ni personales, ni cercanas, pero por cuestiones de una empatía hacia los demás, se creó ya desde la hora cero, pensando en que sea absolutamente de turismo adaptable, de turismo que pudiera contener a todos, y obviamente la discapacidad. En realidad, sí, desde la entrada, uno tiene que estar pensando en el otro, y hasta el último paso, como inauguramos hace muy poquito, 450 metros de tirolesa, el inicio de la tirolesa y el final de la tirolesa fue pensado para que una persona con silla de rueda, por ejemplo, o una persona ciega pueda acceder sin ningún problema y no tener inconvenientes para hacerlo, para vivir, para volar, cosa que uno lo piensa y lo hace normalmente, pero es como decimos, la discapacidad está en uno de pensar que hay gente diferente, somos todos iguales, con capacidades diferentes solamente. Así que un poco es romper esa frontera de la discapacidad que tenemos todos en ver al otro diferente. Entonces, los juegos, el hacerlo, decir, ¿y por qué llegamos hasta acá, hasta el baño? ¿Y por qué el discapacidad no puede llegar al bar? Tiene que llegar al bar, ¿por qué no tiene que llegar al bar? Así que bueno, hagamos la vereda hasta el bar. Y bueno, son desafíos personales y también lo que uno puede a la gente del equipo, a quien emplea, tratar de trasladar, de contagiar. Nadie tiene por naturaleza eso inmerso, más que culturalmente, tenemos que vivir rompiendo barreras. Y bueno, gracias a Dios nos dio en algún momento ese reflejo como para darnos cuenta que teníamos que romper esas fronteras y en cuaras las rompimos. Nosotros, desde ese lugar, el discapacitado con el acompañante tiene entrada gratuita al parque. Pensamos en la familia, pensamos en disfrutar la familia. Pensamos también desde el punto de la entrada. Vos cuando ves cuaras en la entrada, en la ruta, ves un gran puente colgante que uno tranquilamente, para los discapacitados, podría haber hecho una puertita al costado. Y dijimos, estamos viviendo una cosa, queriendo hacerle vivir una cosa diferente. No, el discapacitado como nosotros tiene que ir con su sucia rueda y pasar por arriba del puente que estamos soñando. Entonces, obviamente que la rampa no es en 45, tiene que ser en otro nivel para que podamos disfrutar todos. Y bueno, es moneda, es dinero, es otra visión, pero creo que esto es lo que te llena el alma y te das cuenta que no hiciste nada más las cosas. Por ahí puede sonar a cliché, pero en realidad siempre nos terminan enseñando ellos a nosotros. Y en cuanto a experiencias propiamente dichas, vividas en el campo literal, cada vez se fueron construyendo de una manera distinta y profesionalizándonos nosotros en algún momento, pero siempre aprendiendo sobre todas las cosas. Y la verdad que realmente ellos te enseñan mucho y te lo dejan saber y capaz que sin darse cuenta, pero uno aprende mucho de estas situaciones y mucho, en especial de personas con discapacidad. Bien, el trabajo es en equipo, con asistentes, con personas que van asistiendo al trabajo que va haciendo otro, con la posibilidad de trabajar con ciegos, con discapacitados motrices. Sí, creo que el secreto del éxito en este caso está el trabajo en equipo. Hoy me toca estar al frente de a mí, pero detrás mío tengo un equipo de trabajo muy lindo que se capacita y que le gusta y que se emociona cuando pasan este tipo de cosas, que se sensibilizan. Y a mí, en la persona, me deja muy orgulloso porque el trabajo que fuimos haciendo a lo largo de que abrimos el parque y que los chicos también entienden el mensaje de tratar de ayudar, ¿no? Simple hecho de por ahí preguntarle cómo están, qué se siente, qué necesita. Si tiene el deseo de poder hacer la actividad, nosotros ponemos a disposición nuestro conocimiento para que lo podamos hacer realidad. Contanos, para ir cerrando, y regalanos una experiencia que te haya significado la devolución de lo que te hace la persona con discapacidad acerca de lo que ha podido hacer cuando era impensado que lo haga. En realidad, si soy sincero, es injusto capaz quedarme con una. Me enseñaron todas, todas. Me quedo, en realidad, si me tengo que quedar con una sonrisa, me quedo con la de Andrea, que es la chica ciega que estuvo los últimos días de febrero porque rompió absolutamente todas mis barreras mentales, ¿no? Es decir, bueno, yo pienso que una persona que tenga algún tipo de parálisis puede hacer una tirolesa o podemos hacer algo para que se sienta incluida, pero nunca pensé que una chica ciega podría hacer una línea completa de arborismo. Cuando hay personas que tenemos todas las capacidades y por ahí no lo podemos hacer. Entonces, me tengo que quedar con ella, Andrea, una chica de Buenos Aires, junto con su madre hicieron una línea completa de arborismo con dificultades, pero reitero, nos enseñaron mucho a ella a nosotros.